muy buenas a todos y aquí estamos un nuevo día en otro episodio de de counter vale global offensive y estamos ahora mismo pues en caché vamos a echar una partida la verdad que he tenido ganas de grabarla y subirla y bueno a ver cómo sale la verdad que ya hace muchísimo tiempo que yo no juego como supongo habéis visto en el anterior tampoco es que se hallo muy muy bueno they are coming mid guys queremos que van para medio no deberíamos dejar ver sola 1b guys yo la verdad que no hacen un poco de chorra pero bueno tenemos una pedo y medio que es muy buena para empezar ahora mismo y bastante bien es así que vamos a ver nos compramos en la segunda una incendiaria vale porque normalmente intenta rushear en la segunda bastante rápido para para pillar de sorpresa a quien sea no deberíamos de perder las dos primeras como dije la otra vez no se deberían de perder la verdad esta esta que digo esta ronda porque si gana tanto la primera como la otra ova no habrá no no habrá no no lo mismo no 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 porque no 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 Tampoco es que, hombre, aquí en caché La verdad que CT es muy Muy fácil, es uno de los De los lados que es bastante fácil, la verdad Porque las coberturas son muy Muy cerradas, tanto de B a medio Y de medio a B o A, ¿vale? Es bastante Bastante rápida y Y es, pero, así ya, como ya sabéis Desde CT, prácticamente Eso Vamos a esperar, ¿vale? No se nos vaya la paciencia, porque muchas veces Nos da paciencia y vamos rusheando, como ese naranja Que está ahí delante, vamos a ir para allá La verdad debería de pillarlos por allí, ¿eh? Come in A ver Vale, de larga nos vamos a poner la pistola, ¿vale? Vale, no he estado mal Último, lo tenemos en B, ¿vale? O en medio Vamos a cambiarle la UMP, ¿vale? Que de larga es bastante más buena que una Vision La Vision es prácticamente a melee Vale Eso es Como siempre vamos a ver Como estáis viendo, la verdad Siempre tenéis que intentar estar detrás, ¿vale? Esperad que el enemigo se acerque Y entonces, pues He esperado ahí en la de caja o subido La verdad que es muy fácil esperar y meter Y la cuestión es que ellos también te pueden meter una mocha muy, muy fácil Desde aquí, ¿vale? Tú estás aquí, si los puedes ver Pero ellos nada más que te ven la puta cabeza Entonces Es eso La verdad que la hemos tirado muy mal, ¿eh? Flash it Another flash flow Hay una rote Iba a rotear Qué buena, loco Vamos, vamos Coño, que estaban tres Mierda Ah, bueno La hemos cagado y la verdad Ya está Me he metido, he matado También Pero la verdad que pensaba que solo había uno más Y me he metido de cabeza Así que nada Mala suerte y ya está Y es verdad que nuestra VP Es bastante mala Con la VP desde ahí nos pongo, ¿eh? No es mala idea Pero tienes que tener muy buena puntería Mejor desde caja o lo que sea Porque así puedes verlo Vale Creo que a alguno más le he tenido que dar No, no le he dado a ninguno más, creo Porque los que quedan Opa La verdad que el de la VP es muy malo La VP es muy malo Si la ha cogido esa es bastante malo Ha sido mi culpa Porque una vez que habíamos matado a los dos Teníamos que haber Teníamos que haber esperado La verdad, tío Y ya está El kit Es bastante útil Muchas veces Que hay mucha gente Que se le pasa Y ya está Pero Vale LOL Vamos a esperar, ¿vale? Esperamos a ver si se asoma Por aquí muchas veces se bustean Pero tenéis que tener cuidado I'm fine, I'm fine Vale, la ha matado Vale, uno menos ¿Habéis visto que va bastante fácil? La verdad, ¿eh? Te espera y es Es meterle y ya está Vamos para allá, ¿vale? Parece que está en túnel el último Y Vamos Vale No es mala Bueno, bueno Ha estado bien Parece que no nos va mal Ya no sé si el otro Está troleando O lo que sea Así que vamos a seguir Lo mismo que la verdad Bastante Fácil Y así ya está Así que vamos a ver No sale mal Pero Es que La verdad Como he dicho Que Que esta Este Que es muy fácil Aquí cuando va en CT Y ya está Vamos a esperar, ¿vale? Es una Dicoy Lel No No Vale Low De verdad más tiros, por favor Two guys low Vale hacemos sin $2,000 Y a Gracias por ver el video ¡Me cago en su muerte! Creo que no, mejor, mejor La verdad que habéis tenido bastante mala suerte La verdad que he sido yo los únicos que he matado a los dos Pero bueno, ya sabemos, nada Seguid El que vaya para que pille esto Pille, pille, pille Vamos a ver el segundo Vale Vamos a ir para allá ¡Hijo de puta! One B.5 Uno creo que está en B Así que... ¡Pollas, no ya! Me ha pegado un mochazo de esta headshot ya De 106 106 que me ha hecho, así que bueno La verdad que... Pensaba que iban a estar por ahí Y me he movido rápido Para intentar pille un arma o lo que sea Pero mala suerte Ese tío mete buena mocha, eh, la verdad El GOAT ese Tiene todo oro, pero bueno Vamos a confiar que yo que sé Que no es malo Pero bueno Así que nada Bueno La verdad que ahora están bastante bien Rusián y todo eso Nos han matado las primeras veces Y bueno ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver Deberíamos de ganar Intentar ganarlas por lo menos esta A ver si la verdad que atinan un poco Y... Y matan Y matan Así que nada Vamos a ver si podemos cubrir bien En B y otro en A Y descándalo Matamos un par de ellos Y ya está La verdad que no Que... Que para... Para matarlos a ellos La verdad que no Que no tienen buena puntería Así que podemos intentar hacer algo Y ya está Nos vamos a quitar de aquí, ¿vale? Voy a decir por qué Porque el otro ha entrado directamente Y me ha matado Entonces eso es que saben Que estamos aquí casi siempre ¿Vale? ¡Vale! Vamos a dar ¿Vale? A Bang medium A겁 escuchamos pasa vale ahí vienen b b b b b guys b bueno no ha salido nada mal hemos matado a uno y el otro también al otro así que está bien nos podíamos matar vale échamela m4 vale me gusta más la AK vale porque la verdad que la AK que de un puto tiro te puede partir la cabeza no es igual que la otra así que op no 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 ya está en la op 1 1 1 1 2 1 marrón 2 1 1 1 2 1 vamos a ver vamos a ir vamos uno viene vienen Rashed de verdad tío aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Buah Buah, vaya que han hecho Es que se tira mucho, tío, con la AWP Ahí ha matado uno, tenía que haber esperado, tío Porque ellos entran fácil Ellos entran ahí y ya está Si es que no hay más Pero bueno, vamos a ver, la verdad que no lo he matado antes Cuando lo he visto y polla, he fallado eso, tío No se puede fallar ahí, eh Pero si no, mira, además ha salido y me ha pegado Un insta-hatch en toda la cabeza, tío Entonces, pues Ahí debería haber tenido yo la posición La verdad, y poder haberlo matado fácil They are coming, baby, guys They are coming to rush Nada Letra, la derecha, loco Bueno, la verdad que ha salido mal ahí Pues ya, no, ya Yo creo que por haberle dicho eso hemos fallado Pero bueno Es que vienen así muy rápido, la verdad Vamos a tener que comprar y ya está No sé, la verdad Que es un poquito tonto el Sky S Y yo no sé, la verdad Es muy, muy, muy buena Así que nada No tiene humo, ¿no? No tiene humo, no tiene humo, no tiene humo Voy a subir Vale Ah, está bien, ¿verdad? ¿Quién necesita algo? Vale No va a salir nada mal, así que guay, no problemes Podemos intentar carrilar entre una otra vez y ya, a ver Vale, tenemos que ir ahora, ahora sí Están taladí Perfecto ¿Cuál es bueno? Vale Vale No vamos mal, vale Como he dicho y ya está La verdad que como estamos en CT Después nos va a costar bastante Lo de terrorista Y el Sky S mete unas mochas Que no veas, colega Entonces Tendremos cuidado este, pero la verdad A lo mejor Puede salir mejor One bit Está rociando Métele, métele Está muy low Vamos a ver si va a ver Guay Guay del Paraguay Así que Vamos a ver Bueno, de ellos va a 1, 0, 0, 12 Pero que le va a hacer Si es que Tampoco es Que hacemos Hay gente que la verdad que el día Que un día no le puede venir bien Lo que hacen Así que bueno Reportaremos ahora el Sky S Así que que es un puto desgracia Bastante Subnormal Yo no sé Si irá con alguna Prima de Mierda Tiro granada Un asiento Roto, vale Si se asoma rápido Vale, aquí tenemos que tener la posición No fallar Si fallamos ya El que le meta Mejor antes No tiramos ninguna Fla ni nada Porque la verdad No queremos prever Que ellos Que sepan que hay alguien Presupondrán que hay alguien Pero a saber Vamos para allá Vale Vamos a intentar Yo creo que este debería de No sé si va a rotar Vale Buenas, buenas La verdad que la hemos esperado Eso lo que estaba diciendo el otro Que ya está Que esperad, esperad, esperad Y ya está Vamos bien Va La verdad que Porque él ha fallado Yo es que le he apuntado Así que era a los putos pies Le debía de apuntar pecho Pero bueno Lo hemos pegado Hemos hecho ráfagas cortas Porque si tú Con una casa Es una ráfaga Bastante larga Hay muchas posibilidades De que se te vaya Puede dominarla Pero Tampoco es Fácil, la verdad Vamos a ver Encontramos a alguien Vale, no hay nadie Debería de poder este Vamos a irnos para Además están rusheando Estos locos No está mal Pero Ya queda el último Que estará en puerta azul ¿Vale? La puerta azul La de la izquierda Parece que está entre A y B A ver dónde está En medio Por ahí Creo que viene parada ¿Vale? Vale Guay No ha salido Un agua en medio De eso Vamos a reportar Este tonto Pero la verdad Que es un poquito Un poquito cipolla Así que vamos a ver Vale Vale, ahora viene La verdad La verdad Que viene Una cosa difícil Y ya está Porque como nos toca De terroristas La verdad Que bueno Es difícil ahora Pero podemos Yo creo Se han metido En medio Y no han hecho Bien las cosas Pero bueno Vale Vamos a intentar Seguirlos Porque yo creo Que van a ir a rushearle Vamos a intentar A ir para allá ¿Vale? Siempre cubrimos La espalda Lo Que que Increíble Sale y me mete Un muchacho Me ha metido 142 Bueno Que lo vamos a hacer Que hacemos O ha sido suerte O yo que sé They are coming Two guys Playtime Playtime Man Ha estado bien La verdad Porque hemos jugado Pero yo no sé Ese muchacho Que le ha salido Artillo Que si ha sido De chorra O como ha sido La verdad Que yo que sé Bueno No ha salido mal ¿Vale? A mi me gusta La vista Empezar con ella En el segundo O tercer round Por eso ¿Vale? Pero bueno Así que nada Vamos a ver Si podemos ¿Vale? Aunque siempre Se quedan ahí Atrás Uno Lel El último Parece que lo tiene Este tío Vale Ha metido un mochazo Pero bueno La verdad Que ha salido bien Y ya está Yo creo que De aquí arriba Se ha comido Mi granante Porque yo diría Que se la comí Así que bueno Vamos a ver Si podemos hacer algo Y ya está Esta feca allí Pero bueno, que le vamos a hacer Hay gente así de tonta la verdad Que no sabe perder No sabe perder y ya está El Sky ese pues es un poquito tonto Vale, vamos a quitar los avisos Y nos vamos a poner la AK Aunque ya estamos en la tercera ronda Y ellos van a comprar y un avisos no va a hacer nada Que los avisos nada más es cuando Cuando tienen poquita armadura O no tienen ninguna la verdad Porque mete mucho Vamos a ver para allá que se metan por aquí o lo que sea Habéis visto con el sprang que he hecho La verdad que Flase, frase Vale Posiblemente Vale Vale No se han ido, ya está Ya estáis viendo que al final La han echado al otro porque estaba fricado Pues no sabe jugar Así que Bueno Es verdad que Si en este respawn Se van echando uno a otro Si en este mapa ganas de uno a otro Prácticamente si es que está ganado Si haces 11-0 o como hemos hecho Nosotros, un 11-3 creo que hemos hecho Por ahí Si no me equivoco Pues la verdad Que revienta solo Ya está La verdad estáis viendo que ya es Un paseo, es meterse y matar Pero que la verdad que lo hemos hecho Mucho mejor que ellos, así que nada Chicos, vamos a hacer una foto que van a inmortalizar en este momento Jajaja Va, foto Jajaja, hijo de puta Jajaja, hijo de puta Jajaja, sorry He matado a uno disparando ahí flasheado da igual, le he pegado mucho y ya está, bueno No estamos haciendo, queremos dando vueltas pero bueno, así que nada Foto de puta, lo de la foto es que mete una flag en toda la puta, cara de alguien Ya está, hemos partido y ya está, ha sido la verdad, es muy bueno y ya está Muy buena partida, hasta otra La verdad que ha sido fácil y ya está, hemos ganado ya, le hemos reventado el culo Entre el de arriba y yo hemos cargado la partida la verdad pero bueno, ha sido facilita Así que nada, nos vamos a dejar por aquí el vídeo, vale Y nada, dejad un like, suscribiros y si os gusta pues dejad un comentario, de acuerdo Muchas gracias, hasta otra Gracias Gracias Gracias